Desorden en Chacamarca. Obra que reivindicaría a juninenses con el mejoramiento de su monumento histórico de Chacamarca presenta retrasos, inseguridad, sin planes, contrataciones irregulares y sin permisos de Cernam. Esta obra de más de 55 millones de soles ha sido observada por el órgano de control, teniendo cinco irregularidades, entre ellas la más grave, la posibilidad de no celebrarse el bicentenario en el paraje, o a su vez que esto afecte los avances. Por otro lado, se tiene la falta de personal como el administrador e ingeniero de calidad, también la falta de supervisión de ingenieros de seguridad y salud ocupacional y, los más importantes, una empresa supervisora, hecho que genera el pago irregular por valorizaciones sin formación completa, ya que no se puede comprobar los metros ejecutados. Hasta el momento la obra no supere el 10%. También se tiene la denuncia de una contratación irregular para la colocación de carpeta asfáltica por 282.000 soles en Chacamarca, ya que la empresa ganadora, Consorcio Bicentenario, no presentó la garantía de tener la maquinaria para este servicio. Esta contratación se hizo pese a que el gobierno regional cuenta con los equipos para ofrecer este servicio, por lo que será un servicio innecesario que genera mayores gastos al Estado. Finalmente se sabe que este proyecto aún no cuenta con el permiso de Sernam para un patio de maquinaria, ya que presenta inconsistencias en sus pedidos. Este permiso debió ser tramitado desde inicio de este año, aún así no lo hicieron. Así va el trabajo de Sosimo con Junín, quien les prometió una reivindicación.